Yo viéndolo desde el balcón no podía hacer nada, en aquella época no, no podías decir oye, con el día que se va a liar, y entonces era todo eso, todo rojo, era precioso, y bueno pues estuvieron allí, yo animaba que eso es lo que cuento ahí, lo que hablarían, porque claro, cuando me vuelvo en la puerta, ahora era el día que vengo, con el, vamos a pensar que era un poco como tú, en este momento, con la banda peor cuidada que la tuya, que ya es decir, y con el pelo también, por eso, mujipi, mujipi, y luego también, bueno, pues eso, la llora, del látex, de sangre, las manos, y les abrió la mujer, bueno, pues sería una mano, una mano de las que aterradas, de los muertos que habían matado, era la mano, y entraron los policiales y se van a dar, ya se quedaron dentro, entonces bueno, no voy cuando vieron, salieron al rato, y cabreados, eso sí, los policías, alemanes estaban bastante cabreados, no pusieron una buena multa, y bueno, más o menos es eso, es eso lo que hablábamos. Bueno, pues eso es lo que te ha dado, lo que, estas historias, trabajar en aspectos especiales, que es también un mundo, un mundo divertido, raro, extraño, en el que casi nunca se entiende en trabajos, casi siempre hay que hacer algo nuevo, y estás un poco también en manos de los directores que quieren a veces cosas imposibles, y a ver cómo se resuelve. Sí, sí, bueno, pues se resuelve cuando no se va a entender, y luego pues, bueno, se resuelve. No, pero lo que estoy escribiendo en las situaciones especiales, y lo que hago es que te haces muy ágil de nadie, porque tienes que resolver tanto y tan poco tiempo, y eso es impacable. Yo creo que a mí la problema no se mantiene todavía, pero siempre pesa mucho, ¿verdad? Gracias. 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 ¿Estáis cómodos? Sí. ¿De todas formas, ya sabes que cualquier cosa que queráis... ...quando, si queréis... No solo preguntar, comentarios que queráis añadir, pues a mí me parece que en tal película o esto, en cualquier cosa, puede ir. Están muy en silencio, están como muy fríos. Pero es que hace frío. Hace frío. Pues nada, cuando queráis, hacemos así. A ver, por la parte que me toque, yo soy el... Tú llegaste a estar aquí, ¿no? Una nave que está montando, porque estas películas se lo dan un parte aquí. No había aquí un set. Ha sido hace tres años cuando... O sea, aquí no había una nave en la que había montado... Yo sé que aquí, yo tengo amigos, bueno, el sacristán, que era el que tenía aquí el estudio. Uno de mis mejores amigos, que era el ayudante mío de montaje. Pues era... Yo, el sacristán, yo sí sé que él ha trabajado aquí. Yo te digo que no había oído. De otra manera, estoy un poco a la prueba con lo que decía. Pero yo no sé, pero una cosa. El King Kong, yo lo creo que decía, de alguien. El King Kong es el King Kong que es de los años 30, o de los años 20, y mira que hay efectos que tienen, no sé, ni siquiera el de Pintel, que tienen el tanto de la vida. Hay que ser técnicas diferentes. Claro, claro. Sí, pero el King Kong, a los que me gusta, tiene que ser un tipo. Por ejemplo, yo soy un eladorador de los carácteos de la Llega. En esa película, muchos trabajos es que hay muchos. Antes de salirse, no sé si hay algún, pero... No sé si hay algún, pero bueno, he hecho cada uno como uno vea. Yo, su gente, yo me lo digo. Pues, he agostitado desde el Stamphag. Gracias.